¿Encadenar becas? ¿La precariedad se ceba con los jóvenes? ¿Las ovejas le hacen trabajar de sol a sol? ¿Los estudiantes están involucrados en su aprendizaje? ¿Qué significan todas estas palabras? ¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos a Spanish with Vicente. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que vosotros mismos habéis elegido, y es que hoy vamos a hablar del mundo laboral. Si quieres participar en las encuestas para elegir el tema, como en esta, por ejemplo, donde participasteis casi 800 estudiantes y elegisteis el mundo laboral, suscríbete aquí a Spanish with Vicente y activa las notificaciones, ¿ok? O si le das a Me Gusta a este vídeo, YouTube te notificará cuando haga encuestas, así puedes participar en la elección de los temas de estos vídeos, porque sois vosotros los que vais a elegir los temas de este curso, del curso en el que estamos trabajando ahora mismo. Y es que estamos trabajando con el curso Rumbo al C1, donde aquí en YouTube yo voy a subir un curso donde vamos a trabajar diferentes temas, que los elegís vosotros, yo os propongo 4 temas y vosotros elegís uno, y bueno, pues voy haciendo vídeos para que tú aprendas vocabulario avanzado de nivel C1, y te lo voy a dar todo en un contexto un poco más fácil de digerir, como decimos aquí en España. Pero bueno, ya no te entretengo más. Si quieres hacer este curso en la Academia de Español Online, tienes este curso, Rumbo al C1, tienes el curso de Rumbo al B2, tienes un curso de Domina el Pasado, Domina el Subjuntivo, tienes más de 30 cursos para aprender español. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Hoy vamos a aprender el vocabulario relacionado con el mundo laboral de nivel avanzado. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a ir al grano. Vamos a empezar con la primera noticia. Esta noticia dice, Encadenar becas. Más allá de los 25 años, la precariedad se ceba con los jóvenes. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a analizar este titular. Encadenar becas. Ya estamos en el nivel C1, y una beca, ya creo yo que te suena familiar, ¿verdad? Una beca es cuando te pagan por estudiar, o también te pueden pagar por trabajar. Y si obtienes una beca, es porque eres un becario, o una becaria, y tienes un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo como becario. A lo mejor estás aprendiendo, eres el asistente de alguien, te están enseñando, o eres el aprendiz en una empresa, por ejemplo, eres el aprendiz en un taller de carpintería, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, fui becario cuando estaba en la universidad. Bueno, realmente no fui becario. Fui Erasmus, pero técnicamente, el Erasmus es una beca, la beca Erasmus. Por lo tanto, fui becario. Aunque en ese momento nunca lo pensé así, pero sí, fui becario en la universidad. Yo obtuve una beca, y la universidad me otorgó una beca. Utilizamos el verbo otorgar una beca. También podremos utilizar otro verbo, que empieza por la letra C. ¿Sabes de qué verbo estamos hablando, aparte de otorgar una beca? Como por ejemplo, aquí ves en este titular, la Fundación de Amancio Ortega otorga tres becas. Ellos otorgan. Y las personas que están haciendo la investigación, por ejemplo, reciben las becas. Pero la Fundación Amancio Ortega también puede con… ¿Sabes de qué palabra estamos hablando? Déjamela en los comentarios. Aquí en España es muy común que la gente trabaje, cuando son más jóvenes y salen de la universidad. Es común que la gente trabaje en puestos de trabajo, con un sueldo muy pequeño. Es lo que se conoce como los becarios. Desde mi punto de vista, hacer esto más de tres meses, o más de seis meses, pasa a considerarse como un trabajo precario. No confundir precario con becario, ¿ok? Becario viene de beca, y precario viene de precariedad. Por ejemplo, si tienes un trabajo, donde trabajas 10 horas al día, 5 por la mañana, 5 por la tarde, te pagan muy poco, el trabajo tiene muy malas condiciones, y además, pues es un trabajo bastante inestable, pues podemos decir que es un trabajo precario. Por otro lado, por ejemplo, podemos tener los trabajos bien remunerados. Un trabajo bien remunerado, por ejemplo, hoy en día, es cualquier persona que se dedique a la ingeniería informática. De hecho, las empresas tecnológicas buscan ingenieros informáticos, y estos puestos de trabajo, suelen ser puestos muy bien remunerados, muy bien pagados. Puedes decir muy bien pagados, o muy bien remunerados. Pero, como ya sabes, estamos ya subiendo el nivel, estamos subiendo al nivel C1-C2. Por lo tanto, ya puedes decir un trabajo bien remunerado. Rafa Ramírez podrá asumir el cargo de senador. Asumir el cargo. Aquí tenemos otra palabra muy interesante, cuando hablamos del vocabulario del mundo laboral. Asumir un cargo, ¿no? Asumir un cargo. Por ejemplo, en este caso, el cargo es de senador del Consejo, dice Consel de Formentera. Las Islas Baleares, se habla este dialecto que es el Balear, si no me equivoco, y Consel es el Consejo. Pero bueno, asumir un cargo. ¿Qué significa asumir un cargo? Pues básicamente, empezar a trabajar. Pero cuando hablamos de cargos, de trabajos con cierta importancia, sobre todo en el mundo de la política, y de las altas esferas de las empresas, hablamos de cargos. Por lo tanto, podemos decir asumir un cargo, o también podemos utilizar el verbo ejercer, cuando queremos decir que trabaja como algo, ¿no? Ejerce como consejero de las Islas Baleares, por ejemplo. Da igual, ejerce como. Podemos decir trabajar como. Sí, por supuesto. Pero ya estamos, como te he dicho, subiendo el nivel, y utilizamos aquí, en el nivel C1, ejercer como, cuando hablamos de trabajos, podemos decir, de cierta importancia, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a hablar de, por ejemplo, un repartidor de Globo, un repartidor de Uber Eats, no son trabajos que requieran muchísima formación, muchísimos años de experiencia, de estudios y tal. Entonces, suena raro decir ejercer como repartidor de Uber Eats. Pero si cogemos trabajos, por ejemplo, una dentista, pues sí podemos decir ejerce como dentista, ejerce como política, o ejerce como, no sé, un trabajo más, un cargo, ejerce como directora ejecutiva. Aquí sí podemos utilizar el verbo ejercer, más que el verbo trabajar. ¿Se puede decir trabajar? Sí. Pero ya estamos rumbo al C1. Otra noticia que me ha llamado la atención, y es cómo ser un pastor transhumante en el siglo XXI. La transhumancia, seguramente no te suena de nada esto, a mí la verdad que hasta hace poco tampoco me sonaba. Bueno, en realidad sí, pero no sabía exactamente lo que era. La transhumancia consiste en que los pastores que tienen ovejas, las llevan desde un lugar a otro. Esto se conoce como la transhumancia. Y aquí el artículo dice que este hombre, con 39 años, cuenta que no tiene un rebaño. Cuenta con un rebaño, para que tú veas ya el vocabulario, ¿ok? Cuenta con un rebaño de 3.500 ovejas que le hacen trabajar de sol a sol. Le hacen trabajar de sol a sol. ¿Qué significa cuando alguien trabaja de sol a sol? Muy sencillo. Bueno, te puedes hacer una idea, ¿no? Cuando sale el sol y cuando se pone el sol, trabajas muchas horas. Y esto es una expresión de nivel avanzado. Trabajar de sol a sol. Tenemos otras expresiones, como por ejemplo, trabajar como un burro. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Bueno, trabajar de sol a sol, significa trabajar muchas horas. Y trabajar como un burro, significa trabajar muy duro, y a veces sin pensar mucho lo que estamos realmente haciendo. Pero bueno, trabajar como un burro, significa trabajar muy duro. Después tenemos otras expresiones, que también, como trabajar contra reloj. Y otra que es también, por ejemplo, trabajar por amor al arte. ¿Qué significa trabajar por amor al arte? Trabajar gratis. Y es que, hoy en día, nadie trabaja por amor al arte. Nadie trabaja gratis. ¿Ok? Esto es una expresión muy común y muy avanzada también. No sé si la conocías, pero por ejemplo, normalmente estas personas que tienen un perfil muy artístico, hay gente que a veces le piden trabajos gratis. Oye, hazme un cuadro, píntame, píntame gratis. Estas personas no trabajan por amor al arte. Es verdad que es un perfil muy artístico, pero la gente no lo percibe, no lo percibe como un trabajo, a veces. El arte es un trabajo. Y estos artistas, es verdad que aman lo que hacen, pero no trabajan por amor al arte. Tienes que pagar su trabajo. ¿Ok? Entonces, esta es una expresión que tenemos también en España. Trabajar por amor al arte. Trabajar gratis, pero normalmente se usa en el sentido negativo. No trabajo por amor al arte. Yo no trabajo por amor al arte. Me encanta mi trabajo, pero como todo el mundo, tenemos que pagar facturas y tenemos que pagar deudas. Así que es muy común escuchar, yo no trabajo por amor al arte. Y otra expresión que significa totalmente lo contrario de trabajar de sol a sol, es no dar ni golpe. ¿Y qué significa no dar ni golpe? Pues no trabajar absolutamente nada. Y la última noticia que me ha llamado mucho la atención. Los estudiantes de español están 100% comprometidos a aprender español. ¡Wow! Esta noticia me llena de orgullo. Vale, como has podido ver, la noticia no es real, me la he inventado. Pero bueno, lo importante es lo que vamos a aprender a continuación. Y aquí tenemos un vocabulario muy interesante, y es estar comprometido. Yo decía en hacer algo. De hecho, esta noticia originalmente era Están comprometidos en aprender español. Pero me quedé pensando, me quedé pensando y dije, ¿Estar comprometido en aprender español? ¿O estar comprometidos con aprender español? ¿O están comprometidos a aprender español? La verdad, no tenía ni idea. Así que acudo a donde acudo siempre. Al diccionario de la lengua española o a la RAE. Así que fui a Google y escribí comprometido con o comprometido a. Y esto fue lo que encontré. Y es que si a continuación tenemos un verbo en infinitivo, decimos comprometidos a hacer algo. Y si tenemos también un pronombre, no sé cómo se llamaba, un pronombre cuantitativo, creo que era comprometido a todo. Y sin embargo, si tenemos, por ejemplo, un sintama, un grupo de palabras, utilizamos con o en. Comprometidos con la causa, o comprometidos en la causa. Pero ya te digo, antes de hacer este artículo, yo mismo cometí el error, y tuve que buscarlo en Internet. Yo te dejo por aquí el artículo de la RAE, para que tú lo leas. Pero quiero que sepas que si algún día cometes un error, nadie te va a decir absolutamente nada. Es más, de hecho, a mí personalmente, me suena muy raro estar comprometido a aprender español. Me suena muy, muy raro. Pero bueno, si la RAE lo dice, podemos estar comprometidos, o también, podemos estar involucrados con alguien, o involucrados en algo. Yo estoy seguro de que vosotros estáis muy involucrados. Más que involucrados en aprender español, yo diría que vosotros estáis comprometidos a aprender español. ¿Y cuál es la diferencia entre estar comprometido a hacer algo, y estar involucrado en hacer algo? Bien, es curioso, yo no sabía la diferencia. De hecho, la he buscado en Internet. Me ha costado un poco, pero he encontrado una breve historia, que explica la diferencia entre estos dos verbos. Y es que la gallina le dice al cerdo, podríamos abrir un camión de comida. Y el cerdo le dice, me parece una buena idea. Y la gallina le dice, fantástico, yo pongo los huevos, y tú pones el chorizo. Y el cerdo le dice, no me parece buena idea, porque si yo pongo el chorizo, yo voy a estar comprometido. Pero si tú pones los huevos, vas a estar involucrada. Y esto es lo que me ha hecho entender la diferencia entre estar comprometido y estar involucrado en hacer algo. El cerdo, pues en este caso, estaba comprometido, porque para él dar el chorizo, pues significa... Y para la gallina, poner un huevo no significa que tiene que morir. Simplemente pone un huevo y ya está. La gallina está involucrada, y el cerdo está comprometido. Esta es la diferencia. Curioso, yo lo he aprendido hoy, la verdad. Pero bueno, espero que tú también entiendas ahora cuál es la diferencia. Y ahora es cuando te toca a ti, porque yo quiero saber si tú estás comprometido... Yo diría comprometido con aprender español, pero la RAE dice comprometido. ¡Ah! A mí me suena más natural decir comprometido con aprender español. Bueno, lo voy a decir, da igual. Tú ya sabes que la RAE dice que es con la A, ¿no? Pues yo lo voy a decir con CON. Yo sé que tú estás comprometido o comprometida con aprender español, así que te voy a pedir que dejes un ejemplo en los comentarios con algunas de las palabras que hemos aprendido hoy. Bien, hispanófilos e hispanófilas, obviamente, es muy difícil enseñar todo el vocabulario del mundo laboral del nivel C1 en un solo vídeo. Yo he intentado darte estas noticias que realmente no son noticias del periódico El Economista, sino que las he tenido que buscar en Internet para adaptar un poco el vocabulario. Como ya te he mencionado anteriormente, este vídeo, esta lección, forma parte del curso de rumbo al C1 de la Academia de Español Online. En este curso, en esta lección en concreto, en la lección del vocabulario del mundo laboral, vas a encontrar un vídeo, un PDF con un montón de actividades, y vas a encontrar también una noticia que he creado yo, bueno, que es más o menos he adaptado. Aquí la tienes, por aquí es esta noticia del mundo laboral, y el objetivo es que leas esta noticia, que aprendas el vocabulario, contestes las actividades, y tienes un montón de actividades más. De hecho, tienes una actividad que es un juego de memoria, que es mi favorita, y en esta actividad, también vamos a practicar vocabulario del mundo laboral. Yo he hecho esta actividad en 21 segundos, y he utilizado las tarjetas 24 veces. Este es mi récord. Si estás en la academia y haces esta actividad, envíame un screenshot para ver que has batido mi récord. Porque no sólo se baten los huevos, los récords también se baten. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en esta lección. Espero que te lo hayas pasado bien, pero también que hayas aprendido español. ¿Ok? Y espero ver tu ejemplo en los comentarios. Quiero ver cómo estás comprometido a aprender español. Comprometido con aprender español, da igual. Quiero ver cómo practicas y cómo mejoras tu vocabulario. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!